¿Qué es el talento de la calle? ¿Qué es el talento de la calle? Disculpen la molestia gente, por ahí están leyendo su diario, están mirando por la ventana, hablando Yo me quiero presentar con todo respeto, mi nombre es Damián, el nombre es mi hermano Daniel Cantamos en el Zute Colectivo del Trem, espero que les guste, les vamos a cantar un tema, cambio nada No les vamos a pedir nada, solamente les queremos cantar este tema que se llama Chico de la Calle Espero que les guste y con todo respeto se lo vamos a cantar y son sí El Chico de la Calle, bueno, es un tema que empezó así, yo lo escribí, ¿por qué? Porque me inspiró mi vida, mi vida pasada, o sea, mi vida pasada cuando empecé en la calle El problema de la calle, qué sé yo, la gente buena, la gente mala, la gente que me ignoraba, la gente que me discriminaba Y al pasar el tiempo empecé creyendo, creciendo, creciendo, conociendo gente, me entré en la droga, empecé a robar Después me di cuenta que esa no era mi vida, me di cuenta de tiempo, o sea, cuando tenía 17 años puede ser, sí Entonces, ¿qué? Dije, bueno, no, esta no es mi vida, entonces, ¿qué agarré? Busqué otro camino, el de mi salvación, ¿no? Supuestamente vos ya estarás pensando lo que te estoy diciendo Entonces, bueno, busqué mi salvación, conocí a una buena chica, tengo mi familia Escribí el tema basada con mi vida, porque el primer tema dice, tenía solo 7 años cuando en la calle comenzó Después la segunda parte dice, el chico ya no es chico, ese muchacho ha crecido Y la última parte dice, pacientemente esperé y escuché mi clamor, y ese chico era yo O sea, que si uno quiere cambiar, va a poder cambiar Si uno quiere cambiar, el mensaje de la canción es así, si vos querés cambiar, vas a cambiar Y si no vas a seguir como estás, ese es mi mensaje de la canción, eso es lo que yo te puedo explicar del tema Lo único que te puedo brindar Chicos de la calle, que están pasando frío, frío Y yo sigo sin entender, porque sus hijos hoy se han ido Chicos de la calle, que están pasando frío Y yo sigo sin entender, porque sus hijos hoy se han ido Tenía solo 7 años cuando comenzó, en la calle mucha gente buena, mala conoció Mendigando una moneda para poder comer, porque ese chico a casa ya no quería volver Sus hermanos preocupados, pero su madre no Sus padrastro es un alcohólico y un loco golpeador Él se pegaba con la excusa y sin una razón El chico ya cansado tomó una decisión De tomarse el tren que había en esa estación ¿Cómo ven la reacción de la gente en los trenes? ¿Cómo reaccionan? Yo en verdad me dejo llevar por la gente En verdad mi situación es que vos sabés que en la calle hay gente buena y hay gente mala Como dijo mi hermano, pero yo no tengo que hacer canción a la gente Yo tanto, voy a laburar y ya fue, como estoy creado Pero no me tengo que dejar llevar por la gente porque eso está mal Porque si yo me dejo llevar por la gente es como si fuera que yo estoy viviendo con la gente ¿Qué sienten cuando la gente ven que aplauden? Yo te digo la verdad, me siento una satisfacción Porque nunca pensé, te digo la verdad, nunca pensé que iba a estar cantando arriba un tren Nunca pensé que iba a dejar en mi historia de vida Yo le iba a estar contando a la gente y que la gente se sienta identificada con lo que yo cuento Yo le canto porque en realidad no le canto, le cuento porque es una historia Como muchas historias más, yo me siento contento cuando la gente me aplaude Me siento bien porque es más, cuando la gente no me aplaude me pongo mal Porque digo, bueno, pienso por dentro mío que gente ignorante Que no ve lo que está pasando, que gente ignorante que no se da cuenta de quién somos realmente Porque alguna gente nos mira de mal pensamiento Igual en una canción que tenemos nosotros, original lo que le vengo a traer Es un tema para la gente que piensa mal Porque hay gente también, como tanto, como la gente que colabora Como la que no colabora, que piensa mal Piensa que la plata esa, que nosotros vamos a comprar, lo vamos a arruinar la vida Y hay gente que piensa bien, piensa que bueno, este chico está laburando, está haciendo la plata para llevar a su casa Y cuando me aplaude la gente me siento re contento, te digo la verdad, me siento re contento Muchas gracias gente, por su aplauso Bueno, le llamo muchas gracias por escucharnos su mensaje Le cantamos la realidad, lo que pasa realmente Hay gente que no lo quiere entender, pero es la verdad lo que está pasando Así que le vamos a cantar una frase y lo despedimos con esta frase Y le llamo muchas gracias, que Dios los bendiga a todos Hay también otro tema en la canción que nosotros hicimos, que hay dos caminos Ese siempre te va a pasar, como te pasó a vos, como le pasa a él, como le pasó a mí, como le pasa a otra persona Que hay dos caminos, el bien o el mal O capaz que vos estás por el camino malo y después te hace un clic en la cabeza y decís ¿Qué hago? ¿Voy por este camino o por este camino? Y sabés que yo me di cuenta a tiempo, elegí mi camino bueno Entonces el camino bueno es estar con mi familia, también me hizo cambiar Y digo, bueno, ¿por qué tengo que estar viviendo así? Mi hermano falleció, me mataron, nadie sabe nada ¿Qué? ¿Voy a terminar yo así o capaz que puedo estar encerrado? Y digo, la verdad, el día que cambió mi vida fue cuando nací mi hija Dije, bueno, nunca pensé que iba a ser padre Nunca pensé, nunca pensé que iba a tener una buena familia Nunca pensé que mi vida iba a cambiar Que no sé que iba a dejar de lado la droga, la junta, la delincuencia Y hoy por hoy me siento que estoy satisfecho por la vida que tengo No sé, ese día que cambió mi vida, el día que cambió mi vida es ese Que nació mi hija, que contento, elegí cambiar otro ruido Elegí, elegí otra vida Para no darle mi vida a la que yo viví, a mi familia No darle esa vida para mi familia Elegí mi vida, elegí hacer mi propia vida, mi propia historia Mi propia historia contada, no elegí otra vida En la vida que me tocó, no es la vida que elegí Pero estoy orgulloso de salir como salí No puedo arrepentirme de la vida que viví Yo sé que Dios me quiere Nunca pensé que gracias a lo que yo estoy haciendo Que mi familia iba a estar sobreviviendo Puedo yo a un plato de comida Y va mi señora que me espera contenta en mi casa ¿Cómo te fue? Mirá, me fue mal, ¿qué pasó algo? No, me fue bien Mi nena que me agarra el pie Mi gordo que me dice, me compraste algo ¿Entendés? Es re lindo Es re lindo Y por más que yo no tenga un trabajo en blanco No tenga un trabajo bien, que esté bien parado Igual mi familia está contenta como Y eso es lo que me pone contento Es lo que me da fuerza para poder seguir adelante Pensar en mi familia nada más Y a veces pienso en mi hermano, viste Que mi hermano se fue Bueno, ya no está más con nosotros, viste Eso nunca me lo voy a cuidar Porque vivimos muchas cosas Pasamos muchas cosas de chiquitos, ¿no? Y en la calle te pasan muchas cosas, ¿no? Y es difícil explicar, yo no te la puedo explicar Cuando vos estás hablando algo que es la realidad La gente no quiere escuchar la verdad No quiere escuchar la verdad No quiere escuchar la verdad El tema le está diciendo lo que pasa en Argentina Que hay muertes, que hay chicos que se tienen En el cielo de una edad Entonces la gente no le importa Pero ustedes no están diciendo Que la culpa la tienen esa gente No ¿No están diciendo la verdad? No Nosotros no ocupamos nada Nosotros no ocupamos nada Nosotros cantamos lo que sentimos Lo que cualquier persona puede sentir Lo que... Capaz que hay gente que siente lo mismo Y no se puede expresar Entonces... Nosotros somos como el empujón Que nosotros llevamos para que la gente desprese Somos eso Yo me siento así Porque hay personas que no hacen esto Como me gusta Porque nosotros cuando vamos a cantar la mañana La gente agarra y dice Otra vez estos pibes rompiendo las pelotas acá ¿Viste? Y nosotros agarramos y lo pasamos para el otro furgón Viste que lo... Lo da bronca Lo da cosa de decir a la persona para putear Pero nosotros no lo hacemos Todo eso es verdad Argentina arriba me gustó Pero ahora hay un problema en todo eso Que hay gente que quiere Y después le va a tardar a otra gente que no Pero porque siempre hay algo ¿Entendés? Siempre hay algo malo Algo que... No te... Te impide avanzar No te deja avanzar No pensemos en lo malo Vos... La idea... Lo mío... Yo pensaba en lo bueno Mi idea es esta Argentina arriba Argentina arriba Así no Así Sí ¿Por qué arriba? ¿Por qué pensás que puede ser bueno para los chicos como vos? ¿Para qué? Para que crezcan aprendiendo otras vivencias Que crezcan aprendiendo entre los barrios bajos Que crezcan aprendiendo entre la droga, entre la delincuencia Que aprendan otras cosas Que aprendan esto Que nosotros podemos estar arriba Que aunque vos no tengas nada Podés estar arriba Nada más En el barrio bajo En la villa Siempre hay que cambiar algo para los chicos Algo incentivante Esto me incentivó Esto a mí Te digo la verdad Esto... Como lo ven mi hermano Como lo sucede Esto me aseguro que si nosotros cantamos Un tema de Ricardo de Alfona La gente no aplave Y si nosotros cantamos un tema Que contamos lo que pasa en la sociedad La gente te queda mirando y dice ¿Qué le pasó a esto? Y se quedan pensando ¿Vale? O sea que nosotros no hacemos música Nosotros hacemos lo que sentimos ¿Cuál idea? Decirle a la gente cuando aplaude Decirle... Bueno gente muchas gracias por estar aquí Porque yo sé que con su aplauso Me están expresando su felicidad Así que muchas gracias ¿Entendés? ¿Sabes por qué? Excelente Excelente Porque si... Porque si van a hacer aplauso Es como siempre la corta cantar sal No me tengo el cuch A decir un aplauso Para que te pongas contento Para que te pongas contento Está bien lo sabemos En la playa hay mafia La sociedad hay mafia La policía también Ni hablar de los mafiosos Que los están gobernando En el Vaticano hay mafia Y en el Icucain también Pero yo pongo mi fe En el mismo Kim Y no hay hombre ni arma Que a mí pueda darme clip Hasta que no lo decida El león de Judas Ninguna de esas mafias A mí me va a poder callar Eso es lo que piensa el Vaticano ¿Y del Papa? ¿Y del Papa? ¿Y del Papa? Que es una buena persona ¿Qué cree que tiene? No sé ¿A quién le puedo decir? ¿Qué puede hacer el Papa con nosotros? No sé ¿Qué podemos hacer nosotros por el mundo? Nosotros por el mundo ¿Qué podemos hacer y muchas cosas? Muchas cosas ¿Qué piensas que puede hacer el Papa por el mundo? No sé ¿Volar? ¿Cambiar toda la situación? ¿Hablar? ¿Cambiar? ¿Hablar? ¿Qué hizo el Papa cuando estábamos en la guerra de Malvinas? Por lo que me dice mi Papa no hizo nada ¿Lo hablamos de este Papa? ¿De este Papa? ¿Qué puedo decir? La verdad no pongo la mano en el fuego por esa gente Ni por la Presidenta Ni por el Papa No sé lo que puede hacer No sé lo que podía llegar a hacer el Papa con nosotros Ni la Presidenta Ni la Presidenta Es más, ni sé lo que la Presidenta piensa hacer con nosotros Lo arruinado Lo arruinado ¿Eso qué? Ese fue un accidente que tuvo mi hermano Un borracho le pegó un tiro en la panza Ojalá que el día de mañana que un chaval diga Mirá, loco, tengo una re fe en vos y vamos a cantar y vamos a hacer algo Yo creo que se va a dar, eh Aplausos Eso es todo, arriba Argentina Gracias